Y no te confundas, somos la dosis Amor como nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Que duermes conmigo, que odita las noches Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Tú eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias sucias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo en mi pecho y duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo estás mi hermana A veces te miro callada y ausente Se sufre en silencio, como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Quizás fruto y vivo, solo es para amarte Pero todo pasa, ya no sufrimiento Como en las palabras, se la lleva el viento Sobregreso, borracho de angustias Te lleno de besos y caricias sucias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrozo mi pecho y duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Más luego despierto, tú no estás conmigo Para Pablito Arias Moneda Yo te puedo hacer feliz No dudes en probarlo amor Oye Dame una oportunidad Te voy a inundar de amor Oye Ay, qué voy a hacer Si estoy reenamorada Oye Ay, mujer, mujer Porque te me da el amor Oye Poquito a poco Te llevo al cielo, amor Poquito a poco yo Te inundaré de amor Poquito a poco Poquito a poco Te llevo al cielo, amor Oh, yo Te hablaré de amor Voy a bañarte de mi amor Bañarte a puros besos, yo Oh, yeah Besos que entran con amor Y sacan todo el dolor Oh, yeah Y si estoy volando Un cielo como tú Y si estoy soñando Un cielo como tú Sé que estás cayendo Cayendo en el amor Oye Oye Aquí estoy yo Oye Aquí estoy yo Poquito a poco Te llevo al cielo, amor Te llevo al cielo, amor Poquito a poco yo Ven Ven Ven, ven, brinda para acá Ven pa' que senta las penas Ven, brinda para acá Doy amor a manos llenas Si el amor te fracasó Y el pasado ya pasó Ven, ven, brinda para acá Ay, yo Te llevo al cielo Ay, yo Te llevo al cielo, yo Yo Ay, yo Te llevo al cielo, yo Yo Ay, yo Te llevo al cielo, yo Oh, oh Poquito a poco Al cielo, yo Te llevo al cielo, yo Oh, oh Poquito a poco Al cielo, yo Y yo Te llevo al cielo, yo Oh, oh A mí me gusta la noche, señora Para Marcelo Blanco y todo se enterera con mucho cariño, papá Aunque me duela más que a ti Ya tengo noche en las maletas Ya tengo en las maletas Porque mi forma de vivir Búscate un hombre que te quiera Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la heladera Mírame No ves que soy un músico que no tiene dinero Y cuando te pongo me lo gasto En una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la heladera Mírame No ves que soy un viejo que la nadie fue mi escuela Y que mi corazón se muere de amor Por la luna llena Aunque me duela más que a ti Tengo la mano en los billetes Debo subir al autobús Ya la he pintado un par de meses Si quieres acompáñame Pero no me preguntes dónde Yo siempre voy a la deriva Dónde me llevan los actores ¿Y qué le voy a hacer? Si el perebro de la música Llevo a mi piel ¿Y qué le voy a hacer? Si otra cosa La vida yo ya no sé hacer Yo te juro que ya no lo espero Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la heladera Mírame No ves que soy un músico que no tiene dinero Y cuando tengo me lo gasto En una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la heladera Mírame No ves que suponga Que la calle fue mi escuela Y que mi corazón se muere de amor Por la luna llena Mírame 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 Para Diamante y todo Entre Ríos Vaya tu saludo Amiga tengo un espacio Abre tu nido y no aguanto Hace frío, está oscuro y no puedo vivir Los nervios me están matando Por las noches no duermo Mi cabeza que da vueltas no puedo seguir Deberías que comprender Que es muy difícil para mí Y quiero que me escuches bien Que de ti me enamoré Te seguiré hacia el mar Como hacia el fondo del mar Y no habría más tarde que estar A tu lado yo puedo respirar Y yo podría volar Y venir en caje a buscar Aquella estrella tan alta que Prometido y quiero alcanzar Y te podría besar Y te podría besar Casi podré demostrar que el amor Es profundo, gran, inmens Como el mar Y no te confundas Somos La dosis Amiga tengo un espacio Abre tu nido y no aguanto Hace frío, está oscuro y no puedo vivir Los nervios me están matando Por las noches no duermo Mi cabeza que da vueltas no puedo seguir Me debería de comprender Que es muy difícil para mí Y quiero que me escuches bien Que de ti me enamoré Te seguiré hacia el mar Como hacia el fondo del mar Y no habría más tarde que estar A tu lado yo puedo respirar Y yo podría volar Y venir en caje a buscar Aquella estrella tan alta que Tiene prometido y quiero alcanzar Y te podría besar Y te podría abrazar Casi podré demostrar que el amor Es profundo, gran, inmens Como el mar El mar Y no habría más tarde que el amor 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 Y no habría más tarde que el amor